A la cuarta necesitamos Tijuana. ¡Una, dos, tres! ¡Fuerza! ¡Hilodora! ¡Fuerza! ¡Hilodora! ¡Fuerza! ¡Hilodora! ¡Hilodora! El Congreso Ambiental Transfronterizo consiste en una serie de actividades para fomentar la difusión de todo lo que tenemos que hacer en esta región, Tijuana-San Diego, para preservar el medio ambiente y tener una mejor calidad de vida en un futuro. Hemos traído a los mejores oradores del mundo, a los mejores ecologistas a Tijuana. Hemos dado plática tras plática a los jóvenes, hemos hecho trabajo tras trabajo. Vinieron personalidades como José Sarucán, vinieron personalidades como Gabriel Cuadri, como Víctor Burguet, como Elías Catán, como James Baloch, que son personalidades que en el mundo brillan por sí solas en este tema. Hoy en día hablamos de estos temas, hablamos de estos retos, del agua, de la contaminación, de los residuos, de todos estos temas que nos están atrapando y ya la gente ya sabe, la gente ya está lista y sobre todo los jóvenes. A mí me emociona y me entusiasma mucho trabajar con los jóvenes. Los jóvenes están listos para la acción, los jóvenes ya entienden, los jóvenes ya ven lo que está pasando y ven hacia el futuro de lo que pueden hacer y nos piden qué hacemos, qué hacemos hoy, qué hacemos aquí. Se manejaron conferencias magistrales, se manejaron paneles, se manejaron eventos como el Green Talks o el World Café. O sea, hubo una combinación, la parte del paisaje de las actividades de las organizaciones que se hizo a través de los paneles, que está ahí la exposición de todos los trabajos de todas las organizaciones que estamos accionando en esta región de los dos lados de la frontera. Y entonces, esa combinación de actividades, de estar escuchando y luego oír estas discusiones y luego ver lo que se está haciendo, como que nos va abriendo nuestro panorama. La verdad, vivimos en una zona que no es muy bella. Aquí no había bosques, no hay lagos, pero tenemos que cuidarla y tenemos que cuidar los dos lados de la frontera. Cuando nosotros tiramos agua al mar, ensuciamos a Estados Unidos, cuando ellos tienen tantos carros, poluciona nuestra área. Tenemos que detener esto y tenemos que detenerlo los ciudadanos. La principal cuestión que nos vinieron a decir, pues, fueron algunas noticias tristes, porque qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Pero a la vez nos dijeron cómo solucionarnos. Y la solución es la participación de todos. Que cada uno, donde estemos, donde vivamos, con nuestras familias, en nuestros trabajos, hagamos algo para preservar el medio ambiente. Esa trayectoria ha sido difícil porque no se hablaba de esto antes, ni a nivel sector gobierno, ni sector empresarial, ni sector educativo. Era un tema que no estaba en la agenda. Tijuana es como un boomerang. Usted tiene un boomerang y eventualmente le va a pegar de regreso. La basura es igual, el descuido es igual. Tenemos que cuidarnos. Es nuestro, donde vivimos. Hemos trabajado profundamente y el acuerdo es limpiar a Tijuana, cuidar a Tijuana para que sus hijos vivan felices en una ciudad ejemplar. Y el ver hoy este evento con esta, con esta énfasis, con esta cobertura, con estos, con estos ponentes tan, tan, tan impresionantes y con esta gente que estuvo participando y presentando, bueno, pues, te da mucha esperanza de que el tema ha ido escalando en la agenda. Es nuestra responsabilidad, el mundo que estamos dejando. Entonces, Tijuana tiene que cambiar sus actitudes. Habíamos hecho acciones cada quien desde nuestra team set. Ahora es sentarnos y decir, bueno, ¿cómo me conecto yo contigo? ¿Cómo se conecta este proyecto? ¿Cómo se potencializa? ¿Cómo me empodero? ¿Y cómo puedo hacer este cambio? En Tijuana Verde, Tijuana Ahora, estamos fomentando la participación ciudadana, los valores ciudadanos para tener esa mejor calidad de vida en los próximos 20, 30 años en el futuro cercano. Este no es el fin, yo digo que ese es el principio, ¿no? Se abre una puerta. Y como Tijuana Innovadora, para mí Tijuana Innovadora es la gran ventana, ¿no? Es el gran escaparate donde podemos poner estos temas. Y ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca a nosotros abrazar estas ideas, apropiarnos de esta agenda y empezar a accionar, empezar a colaborar. Lo estamos logrando con el esfuerzo de mucha gente. Ha sido muy difícil, pero una vez más Tijuana Innovadora, que es educadora, que se dedica a educar y que quiere cambiar la frontera, lo está haciendo. Yo los invito y comino a que sigan por el camino de hacer las cosas sustentables, de hacer cada detalle que hagamos, que comamos, que digamos, pues que sea en ese sentido. En buscar la armonía con el medio ambiente, la armonía con la naturaleza y poder preservar esta gran región que es Tijuana. Mis usos, mis costumbres, mi forma de consumir, mi forma de vida, ¿cómo lo puedo cambiar yo? ¿A qué estoy dispuesto a hacer este cambio? Y luego invitar a los demás y escuchar, estar abierto a ideas nuevas, cambiar nuestros paradigmas. Yo quiero agradecer a todos los voluntarios de Tijuana Innovadora, que la verdad, como su nombre dice, son voluntarios. Hicieron un trabajo fenomenal, estaban aquí desde las 7 de la mañana y se iban a las 11 de la noche durante los 3 días. Quiero también agradecer a todos los patrocinadores que hicieron posible este evento. Yo creo que Tijuana Innovadora, pues es el vehículo que realmente nos va a potencializar estos proyectos para lograrlos a más corto plazo. Cuida tu ciudad, limpia tu espacio, una basura tirada recógela, cambiemos la actitud y juntos podemos ser en Tijuana la ciudad ejemplar para México. La ciudad que cuida la ecología, la ciudad limpia, la ciudad que mereces. Ayúdanos, tú puedes. Tijuana Innovadora siempre haciendo esfuerzos para que la ciudad esté mejor y tú vivas mejor. Gracias.